En Compartiendo la Visión presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís. Hola a todos, yo soy el abogado Alessandro Díaz. En tu segmento Conversando con tu Abogado, en tu programa favorito, Compartiendo la Visión con Elaine. Hoy vamos a hablar un poco de cómo trabaja una oficina legal y qué es lo que hemos estado haciendo en la oficina para mejorar el servicio para los clientes, para ustedes. Nuestra oficina se especializa en casos de inmigración. Alessandro, danos algunos ejemplos de algunas cosas que estamos haciendo para mejorar nuestros servicios a nuestros clientes. Bueno, estamos haciendo muchas cosas, estamos implementando muchos cambios para mejorar nuestros servicios y para modernizar lo que podemos ofrecer a nuestros clientes. Por ejemplo, hemos implementado un nuevo sistema telefónico que nos da la oportunidad y la capacidad de comunicarnos con nuestros clientes en todo el mundo. No importa donde esté usted, no importa donde estemos nosotros, nos puede dejar un mensaje y nosotros mismos lo podemos escuchar de otro país en nuestra computadora, en nuestro celular, lo que sea. También hemos implementado un nuevo sistema de cuestionarios digitales, un nuevo sistema de las computadoras donde nosotros podemos simplemente con su nombre y su correo electrónico le podemos enviar el cuestionario digital y usted lo puede responder de su computadora, de su teléfono, de un iPad. Y ahí puede responder las preguntas que son muy simples, si están en español o en inglés, el idioma que usted prefiera. Y esas respuestas nos llegan a nosotros y nos ayudan a poder completar todas las aplicaciones de inmigración más rápido para usted. Es excelente, ¿no, Alessandro? Gracias por este resumen. Así que ya saben, nos pueden llamar y nosotros en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos celular, si ustedes llaman a la oficina, si dejan un mensaje, si tienen alguna urgencia, no importa donde estemos nosotros, no importa en qué parte del mundo que estemos nosotros, nosotros vamos a poder escuchar ese mensaje, nosotros vamos a poderle responder con este nuevo sistema que tenemos implementado. Lo otro que, como dice Alessandro, que hemos implementado son estos cuestionarios, nosotros les mandamos online para que ustedes puedan responder ahí las preguntas y de esta forma agilizar sus procesos y cortar el tiempo de preparación de los casos para poderlos presentar. Lo otro que también estamos haciendo ahora, Alessandro, hemos implementado de que podemos recibir pagos con tarjeta de crédito. Cuéntenle un poquito a los clientes cómo funciona este proceso. Sí, ahora para pagar es demasiado fácil. Simplemente le mandamos un enlace donde usted puede ponerle información de su tarjeta de crédito y inmediatamente paga los honorarios o lo que sea para la oficina. Mucho más fácil de lo que se tenía que proceder antes. Sí, porque antes las personas tenían que ir a la oficina, había que dejar un cheque, nos mandaban el dinero a veces por CELE, a veces era difícil o a veces teníamos clientes que preferían utilizar la tarjeta de crédito de algún familiar y no tenían acceso a los fondos necesarios para tener una representación legal adecuada. Lo otro que estamos haciendo ahora es que tenemos también asistentes virtuales. Está creciendo en nuestra firma. Alessandro, cuéntanos un poquito dónde es que tenemos asistentes virtuales ahora. Bueno, ahora contamos con dos nuevos paralegales remotos que trabajan. Una de Ecuador. Desde Ecuador, amigos. Y otra de Sarasota, aquí en la Florida. Sí, así que es sumamente interesante porque sigue creciendo la firma. Tenemos la adición del abogado Alessandro Díaz, que ahora trabaja también con nosotros, que es parte del equipo. Y tenemos también personas que trabajan. Tenemos una paralegal, una asistente legal que trabaja desde el Ecuador y tenemos otra que está trabajando en Sarasota. Así que tenemos todo un equipo completo aquí en la ciudad de Miami y también personas que trabajan en diferentes partes. No solamente en los Estados Unidos, sino también fuera de los Estados Unidos para servirles mejor, para siempre estar disponibles, para siempre poderles contestar sus preguntas. Así que ya saben, amigos, amigas, siempre nos pueden dar una llamada o hay gente que prefiere escribir al correo. Así que pueden también escribirnos al correo que el doctor Alessandro, yo o una de nuestras asistentes siempre está disponible para contestarles sus preguntas, sus dudas. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en su segmento Conversando con tu abogado. Nos vemos la próxima semana.